Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Hoy tenemos patrocinio Si señor, patrocinio, la gente está comenzando a meterse en la jugada Hoy nos patrocinan los amigos de la empresa de vigilancia privada que se llama Excalibur Aquí abajo, vamos a poner los datos de la agencia de seguridad que nos está patrocinando el día de hoy Si ven, el patrocinio si es bueno, funciona poner la totuma, un día de esos compramos un arma, mientras tanto no podemos Hoy hemos tenido acceso a un arma que se llama Indumil Llama Martial Si, todo el mundo me pregunta por los revólveres Indumil y créanme que no son fáciles de conseguir Para la muestra del botón de revólver que conseguí, ahorita lo van a ver y se van a reír conmigo El Indumil Llama Martial es una copia que hace Indumil, no, un producto licenciado por Llama Elizondo de España Y ese producto licenciado por Llama Elizondo de España, a su vez fue licenciado a Llama Elizondo de España por Col Y es, en resumen, el Col, ¿qué es? No, es Midian Wesson, perdón, no es un Col, es el Midian Wesson modelo 15 o modelo 25 Vayan y busquen allá en Google y fijo, fijo lo encuentran Entonces lo que les decía, hoy tenemos un Llama Martial para hacerle la revisión Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasa cuando uno es soltero? Más o menos se ganan unos billetiviris Soltero, se ganan unos billetiviris y se le va a poder comprar un arma Pues se compra un Llama y lo pinta de rojo Así son fáciles, sí, es un Llama pintado de rojo Si se dan cuenta, yo no puedo decir mucho Marica, es un revólver pintado de rojo Bueno, ¿qué va uno a decirle? Esta Llama, los amigos de Armenal, que son los que hacen Los que nos colaboran con algunas armas y nos hacen la supervisión en el polígono Los amigos de Armenal hicieron la pintura de rojo y lo suavizaron El revólver Llama, por aquí adentro, uno le quita los grips o las cachas Que llaman, y tiene una tirita y una guía Uno de esa cosita le da vuelta o le recorta un poquitico el resorte Y el revólver queda muchísimo, muchísimo más suave que el revólver convencional También le hicieron este botoncito Este botoncito es para expulsar mucho más rápidamente el proveedor Como se dan cuenta, el revólver aquí tiene un hueco, un serinado, una perforación, un hundidito Eso sirve para meter lo que hablamos hace algún tiempo Esto es un moon clip Un moon clip retiene los seis tiros con una piecita metálica Si se dan cuenta, el moon clip retiene los seis tiros con una piecita metálica Entonces uno tiene el revólver, alimenta los seis tiros Y cuando necesita simplemente saca el moon clip, expulsa los seis tiros Mete un moon clip nuevo y ahí tiene otra vez seis tiros fresquitos Entonces, este revólver es el que se consigue en Indubil Colombia Es un revólver muy robusto, un revólver muy bien hecho, ahorita lo probamos A este le modificaron su mira, si se dan cuenta tiene fibra óptica Obviamente para hacerlo de competencia y con mucha mayor precisión Por eso es un revólver rojo, ya haciendo un poquitico más serios Es un revólver de competencia Y tiene, como les decía, la piecita para expulsar ¿Qué más les puedo decir de este revólver? Es hecho en Colombia por Indubil Tiene un inconveniente Como Indubil fabrica los revólveres básicamente para el usuario final Y no para competencia Resulta que Esta piecita de aquí, que es la traba del tambor Si se dan cuenta Esto es lo que no permite que el tambor salga disparado hacia el otro lado Esta piecita con el tiempo se va desgastando Con el tiempo estoy hablando de no sé cuántos miles de disparos que haya que meterle al arma Con el tiempo la piecita se va desgastando Entonces, esta piecita en tiro práctico se va desgastando Este es un revólver de tiro práctico Entonces nada, a lo que vinimos Mi camarógrafo viene un poquitico para acá Y asamos los seis tiritos que tiene el revólver ¿Lo hacemos en acción sencilla o en acción doble? ¿Qué dice mi camarógrafo? Tres en acción sencilla, tres en acción doble Tres en acción sencilla, tres en acción doble Entonces vamos a arrancar en acción sencilla Tres en acción sencilla Parse, no estoy pegando nada Y tres en acción doble Ya quedaron tres Lo que les decía Entonces uno simplemente para hacer la recarga Expulsa el moonclip Y mete el otro grupito de seis tiros Apunté aquí abajo Creo que no le pegué ya el infinito Vamos a ver Ah no, mentira No, no, parse Mírenlos Y estos tres sí que me quedaron por fuera Entonces, básicamente Eso es todo Miren, este es el dedo del revólvero Inevitablemente Todo el revólvero termina ensuciéndose el dedo Y se le queda así Negro Porque uno Al hacer el agarre Lo hace así Llama Martial Hecho en Colombia Fabricado en Colombia Vendido en Colombia Por Indumil Me parece un muy buen juguete Me parece un juguete bonito Está robusto Evidentemente Esto no está hecho Para mayores esfuerzos Pero estoy seguro Que la pieza de este fácil cambio Cualquier armero Lo puede hacer Y este está ya serinado Por los amigos de Armenal Para el Moonclip Nada más que decir De un muy buen revólver Me gusta Me parece chévere Dispara sabroso El colorcito ¡Bua! Juzguen ustedes del colorcito Y si tienen comentarios del colorcito Abajo los escriben Llama Martial Hecho en Colombia